Hablamos con el teniente alcalde de San Pedro, don Javier García, que ha venido también a saludar y a darle la bienvenida a su Majestad de los Reyes aquí en San Pedro, que van a salir como estamos viendo de aquí del paseo marítimo y están preparados los coches y su Majestad, yo creo que casi, casi, casi. Buenos días. Buenos días. En primer lugar a todos los vecinos de San Pedro Alcántara y el resto del municipio, feliz Día de Reyes. Es una noche mágica, una noche llena de ilusión, que nos trae muchos recuerdos de niñez y el gran día de los niños, y los que no somos tan niños también, porque mantenemos esa ilusión. Y bueno, ahora corresponde el momento de recibir a los Reyes Magos, a sus Majestades que vienen de Oriente, lógicamente vienen cansadas, y ahora pues vamos a hacer un recorrido por las calles de San Pedro Alcántara, vamos a la residencia de Aspandén, a la una, y posteriormente a partir de las seis de la tarde, pues tendremos la cabalgata de los Reyes Magos, que hay que decir que este año contará con doce carrozas, van a participar cuarenta trabajadores municipales, cuarenta vigilantes, vigilantes, para, sobre todo, lo más importante para nosotros la cabalgata es la seguridad, ¿no?, que con el hecho de los caramelos, pues no nos encontremos con ningún tipo de accidente que, evidentemente, no queremos. Hay que decir que vamos a contar con cinco mil kilos de caramelo y golosinas, y después, como novedad, este año la cabalgata finaliza en la Plaza de la Iglesia, y después entregaremos las llaves de forma simbólica de San Pedro a los Reyes Magos, sus Majestades, porque eso después va a tener que traer consigo, pues también, el que los Reyes Magos del Balcón de la Tenencia de Alcaldía, pues también entreguen regalos, pues tiren desde el balcón a los niños que estén allí, y sobre todo, un mensaje y un recordatorio a los niños. Hoy es importante que los Reyes Magos vienen, pues que se acuesten temprano, y que realmente, pues, porque es una noche mágica, los Reyes Magos necesitan que no se les vea, a ver si se les vea, lógicamente, el encantamiento desaparece. Y, por tanto, pedir a los Reyes Magos que nos traigan muchos regalos, pero especialmente también pido algo importante, que nos traigan salud, y trabajo y prosperidad para todos los vecinos de San Pedro Alcantara. Eso está muy bien, ¿verdad?, que los Reyes nos tengan, sobre todo, esas ilusiones a los niños y a los mayores que también les hemos pedido. Javier, ¿de qué reyes eras tu mago? Cuando eras pequeño, ¿qué recuerdos tienes de este día, del día de reyes? ¿O recuerdas el primer juguete, el primer regalo que te hiciste? Yo tengo, yo soy de Melchor, soy de Melchor y tengo muchos recuerdos de mi infancia, es más, yo sigo creyendo muchísimo en los Reyes Magos, creo que es una tradición que no debemos perder, y sobre todo porque para los niños es algo maravilloso, yo tengo recuerdos de no dormir en toda la noche, de estar pendiente a los ruidos, despertarnos de madrugada, a ver si ya habían llegado los Reyes Magos, y en este caso, pues, magníficos recuerdos. ¿Cuáles recuerdos que tengo así? Pues mira, te podría hablar, así de regalos que me impactaron, siendo pequeñito, pues mi primera bicicleta, mi primera bicicleta que además era con cuatro ruedas, para mí eso fue, como si fuese un descapotable, como los que tenemos aquí tan magníficos, y después también, pues, yo soy de la época de los Madelman, de los Heiperman, y también mi primera escalestri, porque la verdad fue también algo maravilloso, que pudimos disfrutar con mis hermanos, y en este caso, era la maravilla, la maravilla sobre todo de poner nuestros zapatos, el barreño con el agua, la comida, el plato de comida para los camellos, y eso es algo que yo considero increíble, increíble, y que llena de ilusión todas las casas de este país que se llama España, y decir que es una noche mágica, y por tanto le pido a los padres que respeten las tradiciones con respecto al hecho de que los niños se acuesten temprano, que los niños estén pendientes a esa llegada de los Reyes, que tan importante es para los niños y los que no somos tan niños. Gracias a vosotros, venga, feliz Reyes. Carlos Romero, que viene también haciendo deporte, como, claro que sí, hay que también hacer deporte, no tanta maquinita, tanto ordenador, Carlos, muy bien. ¿Qué le has pedido a los Reyes en este día? Yo la verdad, le voy a pedir mucho trabajo, que es lo que hace falta, mucho trabajo y dinero para todo el mundo, que puedan gastar y puedan disfrutar de la vida y de los Reyes. ¿Tienes algún recuerdo de tu infancia, el primer juguete, lo primero que te regalaron los Reyes? Yo me acuerdo una vez que juntamos tres escalestris, que salieron ardiendo los coches, pero bueno. Éramos muy malos, éramos muy malos en aquella época. Muchas gracias. A ti. Leocadio Corbacho, que viene de Ronda para llevar a sus majestades, no sé a cuál, a Siamercho, a Gaspá Bartasar, pero sí que es verdad que no es el primer año que repite, y es que claro, con esta magia que hay en este día, pues tenía que venir también estos coches tan bonitos, con mucha historia, como son sus majestades los Reyes. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Recién llegado de Ronda, decía yo, de ahí de mi tierra. Sí, acabamos de llegar de Ronda a la ciudad de Ronda, bajando de la carretera a San Pedro Alcántara, que está bastante bonita, un poco de frío, como es lógico, pero vamos bastante bien. Y nada, estamos aquí en San Pedro Alcántara para ver el día, cómo transcurre con estos Reyes que vamos a sacar, su majestad de los Reyes, que me parece lo más bonito del año también, una de las cosas tan bonitas y tan precisas, tan buenas para los niños, para la juventud y para los mayores, por supuesto. Leocadio, cómo han cambiado los Reyes de nuestra época, ahora, con lo que piden los niños, lo que pedíamos nosotros, aunque se tiene la misma ilusión, pero es diferente, ¿verdad? Que nos jugábamos con esa infancia, que sin tanta tecnología y éramos tan felices, ¿no? ¿Cómo ves tú que tienes nieta también y lo que piden ahora? ¿Cuáles son sus ilusiones? Bueno, la ilusión creo que la que después fue la que era de los niños, nosotros con cualquier cosa, quizás estábamos mucho más agradecidos que hoy en día, porque hoy se tiene, todos los días se tienen regalos casi, prácticamente se tiene todo, y entonces hay que hacer cosas muy novedosas para que tengan algo que contar con los niños, ¿no? De ilusión, ¿no? Porque los niños tienen la ilusión casi, prácticamente perdida, la verdad, en cierto modo, porque cada vez la tecnología es la que nos ha llevado a este punto de que estamos, ¿no? Antes me recuerdo que como cualquier cosa en las tracas, cualquier cosa en las maracas, cualquier cosa de esas, éramos felices totalmente, una pelota, que jugábamos incluso con pelotas de trapo, y cuando nos echábamos una pelota, por lo menos medio reglamentariamente, para nosotros era aquello una ilusión, algo, pero nos quedaba de un año para otro, y ahora esto se va a poner en un día, o sea, que bueno, es bonito la Navidad, los reyes, los regalos y todo, pero que sí, que verdad, que digo una cosa, que la ilusión de los niños, en verdad, además está exigente, exigen mucho, que lo veo también bien, pero antes no exigimos nada, sino que solamente era el regalo cuando llegaba su momento, y ya está, agradecía mucho a los reyes, como creíamos más, está bien, incluso con más edad, creíamos más en los reyes, que hoy en día, su majestad de los reyes, a un regalo, aunque sea una persona mayor, le hace ilusión, fíjate lo que te escribí, cuando te llamaba un niño, o sea, que todo esto no se ha perdido nunca, no se, era, es y será, y entonces esto sí que tiene un valor, pero lo que es la ilusión de los pequeños, la verdad que me duele mucho decirlo, pero creo que deben de valorar más lo que se les regala, por el bien de ellos mismos, porque para nosotros nos da igual, pero para ellos mismos que valoren mucho más lo que se les regala, y el sacrificio que hay en la vida para obtener lo que estamos obteniendo. Bueno, por eso está bien que los lleven estos coches, que tienen su historia también, como tiene la historia de los reyes magos, entonces está muy bien recrear también una parte de historia. Sí, bueno, los coches estos como son históricos ya, de coches de 100 años, pues claro, hace 100 años que estos vehículos fueron los primeros que rodaron por España, y por toda Europa, hoy se está contaminado todo de vehículos, entonces para ver un vehículo había que salir a la carretera para saber qué coche era, los niños hemos salido corriendo a las carreteras para ver qué coche era el que pasaba, hoy en día esto es un ejambre, es totalmente bueno, pero estos coches sí que son históricos y que por donde quiera que pasan, hacen historia, porque son coches históricos, como bien decimos, y la verdad que cuesta un sacrificio mantenerlo y demás, pero que damos todavía una imagen de lo que fue, de lo que fue la primera automoción que hace 100 años y pico que empezaron, y aquí están rodando ahora mismo como unos nuevos. Bien, cuidadito. ¿Y qué le piden a los reyes? Bueno, yo a los reyes les voy a decir una cosa, aparte de mi ilusión de correr, cosas como bien digo, que me regalen, me vienen muy bien, pero sí pido mucha salud y mucha salud, mucho trabajo, y la verdad que el país vaya lo mejor posible para todo el mundo, porque es lo que nos merecemos, vivir bien, humanamente, y que estemos tan felices como que tengamos salud, y sobre todo valoramos siempre los valores que tiene la vida. Gracias. Muchas gracias, Felipe Reyes. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias. Entrevistamos al señor Romero, Pepe Romero, que sí que está hecho un verdadero rey, los lleva a los tres juntos, a Bercho, a Gaspé Bartasar y a Papá Noé, la verdad es que ayuda a mucha gente todo el año, y eso es de agradecer, no solamente él, sino también sus hijos, su familia, que está inculcado desde pequeñito, y eso es tan bonito que hoy quiero agradecerlo también, en este día tan especial, día de reyes, buenos días. Buenos días, guapísimas. Bueno, la verdad es que le ha inculcado a usted, a su familia, también en hacer cosas sociales por los demás, por los que más necesita, y lo vemos en usted primero y en sus hijos también. Efectivamente, yo siempre he hecho cosas sociales, desde que vine a San Pedro, bueno, yo cuando ya comencé con mis negocios a los 20 años, siempre estaba haciendo cosas sociales, tanto en Furo, en Néstor, en todo, y ahora seguimos haciéndolo en todo lo que podemos, como pasa a los niños que van al colegio, que no tienen para desayunar por la mañana, y damos para que las mujeres que hay, hay un montón de familias que están dedicadas a llevar a los niños los bocadillos por la mañana, y esas cosas, pues nosotros colaboramos con todo eso, y con todo lo que sea, todo lo que sea cosa benéfica, estamos colaborando siempre. La verdad es que donde quiera que esté, y tu mujer y tu familia, hay como magia en el entorno, ¿no? Fíjate si hay magia, que habéis hecho que los coches de ronda baje para pasear a los, su majestad de los reyes este día. Sí, no, sí, esto, porque somos todos amigos, somos del club, y entonces cuando hace falta en cualquier sitio cosas, vamos, vienen, vienen, vamos, vaya, que no hay problema ninguno en eso, y además a los abuelos, como les gustan de venir siempre a ayudarme, porque, no sé, me quieren mucho, me quieren demasiado, de verdad que sí. Pepe, ¿qué recuerdos tienes tú de la infancia, de los reyes magos? ¿Qué recuerdos te vienen a la mente en este día? ¿Qué regalo que te hizo más ilusión, que los recuerdes? Bueno, ten en cuenta que en la época mía no había reyes magos siquiera, o sea que te usaban los reyes, pero además te usaban un cosecito, un chiquitito que había de lata, de aquella, entonces te usaban eso, o te usaban la rueda, una rueda, un aro, una rueda, es que no había, ¿no? Un puño a caramelo era lo normal que te daban, es que no había dinero, estaban cosas muy malas. Y por eso mismo queremos que hoy, pues todos, por ejemplo, Aspande, pues todos los niños que hay en Aspande que tengan su regalo también. Bueno, tú tienes muchos nietos, ¿qué han pedido tus nietos en este día? Porque las cosas han cambiado mucho, ¿no? De cuando recuerdo a mi madre que me contaba, la mariquita Pérez, o los muñecos de cartón, de cartón-piedra, hasta hoy por hoy, que es mucho la tecnología. Ya solamente hay tres chiquititos, que esos sí te piden, los demás ya les damos para que ellos se compren lo que quieran, pues ya son todos, de los de catorce años para arriba, ya eso todo se les da, el sobre con dinero y que ellos cobran lo que quieran, que es lo mejor que hay, pero que piden, piden. Yo lo que le pido es mucha salud y que el país te acerre, que este acuerdo que están haciendo, que no lleguen a acordar, porque nos va a traer un problema grande al país. Y ahora todos los ciudadanos que vivimos, vamos a tener problemas, bastante. Entonces que haya alguien que lo ilumine y que no consiga esos votos y que se hagan nuevas elecciones y ya está. Sería un buen regalo. Sería un buen regalo también, sí. Muchas gracias y feliz rey. Gracias a todos. Bueno, ya vemos salir desde aquí, desde Nuevo Reino, salen los pajes que acompañan a su majestad. En primer lugar vemos al rey Merchor con su barba y pelo blanco. Y a continuación vemos los pajes también de Gaspar, como lo vemos con su barba pelirroja. Y luego viene Bartasar, así que representa, como he dicho, las tres edades. En primer lugar, pues hemos visto al mayor, que representa la edad más anciana. Y a continuación, mire media edad y el más joven. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los reyes, su majestad, y qué piden los niños en este día. Bueno, el señor Bernardino vine de Ronda también con su coche. Buenos días. Buenos días, corazón. Bueno, ¿qué tal que le pides a los reyes en este día? Pues como dice todo el mundo, ¿no? Salud. Y algo caerá, no lo sé. Algunas dos precios habrá por ahí. ¿Qué recuerdo se trae esta fecha? Hombre, mucho, de chico, pues los juguetes aquellos de cartón, los caballitos de cartón y los camioncitos aquellos que eran como una fibra que se partían con nada que le daban. ¿Eran generosos contigo los reyes? Bueno, éramos gente humilde y lo que se podía. Mi padre, que teníamos el taller, iba a la chatarra al pobre, compraba una bicicleta, la relaba, la pintaba y ya está. Un triciclo, un triciclo de aquellos que había antes. Es que también me ilusión que hagan unido con un ordenador. Exactamente. Algo así, no más sano, quizás, ¿no? Sí, claro. Se compartía más también con los hermanos, que ahora ya no se tienen ni hermanos. Se compartía todo. Se compartía todo, ¿eh? Muy bien. Pues feliz rey, Bernardino. Nos aclaramos mucho de que seas tú el que portes uno de los reyes, ¿no? ¿Cuál va a ser? Sí, pues no sé cuál es el que le van a dar. Ahora lo veremos, ahora lo veremos. Gracias, feliz rey. Igualmente. Bueno, vamos a ver, Begoña, ¿qué le pida a sus majestades los reyes en este día? Bueno, pues sobre todo le pedimos salud, es lo más importante. Que todo el mundo pueda disfrutar todos los días de la salud. Y bueno, ¿qué recuerda usted trae a ti este día de reyes? ¿Qué recuerdas tus primeros juguetes? ¿Qué recuerdes? Con mucha ilusión. La verdad es que este es un día que los niños siempre, porque al final todos somos niños, hemos disfrutado muchísimo, nos levantábamos ya con ganas de abrir todos los regalos que estaban puestos en el árbol y con mucha ilusión. Volvemos a ser niños otra vez. ¿Alguna muñeca que recuerdes? Uy, sí, la Nancy. Era una fanática de la Nancy. El de Rayo también. Tú también, ¿no? Yo creo que todas, todas. Y de vestirla y a esos vestidos tan bonitos. Bueno, ¿cómo ha cambiado lo que digas? Pues sí, la verdad es que sí ha cambiado muchísimo. Muchas gracias, feliz rey. Feliz rey, Elena. Bueno, Merchor, que ha sido el primero en subirse en este coche, que también viene de Ronda, lo trae Bernardino. Merchor. Buenos días. Buenos días. ¿Qué dan fuerza para hacer el recorrido, las carrozas, todo este día? Nos hemos preparado para que los niños de San Pedro puedan estar contentos hoy todo el día y esta noche. Bueno, la verdad es que hay muchos niños esperando este día. Algunos reciben los regalos de noche, otros por la mañana, ¿no? Efectivamente. Según cómo hay que cubrir todo San Pedro y hay que llenar todas las casas para que los niños disfruten. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar con su majestad Gaspar, que está aquí ya en San Pedro para llevar la ilusión a los niños. Hola, buenos días. Aquí hemos llegado hace un ratito y vamos a empezar a dar un paseíto para ver San Pedro y para esta noche con la jabalgata y luego con los niños de entregar los regalos y esperemos que todo vaya bien. Han pedido muchas cosas, los niños. Los niños de San Pedro, los niños de San Pedro, se tira, se tira, se tira un poquito. De todo, tecnología y de todo. Está volviendo también un poquito esos juguetes tradicionales. Puguitos y juguetes tradicionales y menos. Ahora piden más cositas más modernas, pero vaya, todo va sobre la marcha. Vamos bien equipados. ¿Y vosotros qué le pedís? Nosotros mucho amor, paz y mucha salud. No se puede pedir nada más. Muchas gracias. A vosotros. Qué ilusión, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí un page también, ayudando también. Hola, buenos días, sí, ayudando al rey. Sí, mucho trabajo estos días, muy ilusionada. Los niños están muy ilusionados y ya está. Nos queda todavía mucha tarea, así que tengáis un día muy feliz. Gracias, gracias. Aquí, bueno, tenemos aquí al rey Bartasá, que va en este coche, que viene de Ronda, de Leocadio. Bueno, su majestad. Buenos días, buenos días, ¿qué tal? Estar aquí en la Costa del Sol, en San Pedro, para llevar ilusiones a los niños. Sí, la verdad que muy contentos de estar aquí y darle regalo a todos los niños. ¿Qué han venido a los niños este año? La verdad que bastantes cosas, las videoconsolas y los muñecos. Es lo que más traemos por aquí. Mucho las peticiones y mucho trabajo que nos queda por delante. Pero con mucha ilusión y muchas ganas. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este año parece que los superhéroes han hecho su año, sí, desde máscaras de superhéroes hasta las zarpas de algunos de ellos, así que, bueno, muy bien, ellos están muy contentos. ¿Y tú qué le pides a los reyes? Yo le pido que podamos seguir como hasta ahora, con la ilusión, con las ganas, con el esfuerzo y con la ayuda, sobre todo, de las administraciones para poder seguir trabajando. Y, bueno, hoy quiero hacer también una mención muy especial a Pepe Romero, que hoy ha sido el cuarto rey mago de Aspandén y, bueno, quiero que quede claro que desde Aspandén, además de que lo queremos muchísimo, estamos muy agradecidos. Muchas gracias, Felipe. Gracias. 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 Gracias.